Con un llamado a acabar con la indiferencia ante la violencia de género, ayer salieron a marchar cerca de 5.000 mujeres quienes tomaron paseo de la Reforma y en el Zócalo para exigir justicia y mayor seguridad en el transporte público y en las calles de la Ciudad de México. Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres. En la cara de la gente, fue una de las consignas que lanzaron durante la protesta, la cual, aunque tuvo un ambiente festivo, estuvo marcada por el coraje y la exigencia de justicia y respeto. En un acto celebrado en el Zócalo, las mujeres cuestionaron el plan de seguridad que presentó el pasado viernes la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Para combatir los intentos de secuestro que jóvenes han denunciado a través de sus redes sociales, consideramos insuficiente e ineficaz. Las medidas anunciadas ayer, viernes por el gobierno de la Ciudad de México para combatir este problema, intentos de secuestro, se dijo en el pronunciamiento. Ante ello, pidieron a las autoridades capitalinas que los colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y organismos de la sociedad civil se sumen al diseño de un plan integral para combatir la violencia de género. Asimismo, demandaron que se lleve a cabo una línea de investigación sobre la operación de bandas y redes de trata de mujeres en la zona metropolitana y que se apliquen medidas para su desmantelamiento. También, demandaron que desde el sistema de impartición de justicia se mejoren los protocolos de atención a víctimas para que no se desincentive la denuncia ni se revictimicen a las mujeres que acuden a los ministerios públicos. Que la Fiscalía que atiende estos delitos realmente sean operadas por personal con experiencia en atención a violencia de género. Que se establezca un protocolo consensuado con el sector del movimiento feminista para definir los criterios con perspectiva de género, pidieron. En el templete, colocado en el zócalo, estuvieron también familiares de mujeres víctimas de feminicidio, como la madre de Lesbí Berlín, hallada muerta en mayo de 2017 en Ciudad Universitaria y la madre de Diana Vázquez plagiada, violada y asesinada en julio de 2017. Continúan denuncias la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que ayer las autoridades registraron tres denuncias más por agresiones a mujeres en las inmediaciones del metro, las cuales se suman a las cinco carpetas de investigación. Detalló que la mayoría de los casos están relacionados con el tema de acoso, de acuerdo con lo que le reportó por la mañana la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hay que decir que hay un caso de una jovencita que denunció a los propios policías del metro, no tenían que ver con este otro modus operandi, sino de acoso. Informó Seinbaum Pardo, recalcó que las medidas anunciadas ayer para abatir las agresiones y secuestros están en marcha y que además mantiene reuniones con los titulares de la Procuraduría y del metro, adicional a los trabajos del centro de comando. Control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, C-5, en todas las estaciones. Derechos humanos ante los reportes de intento de secuestro. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina destacó que se mantiene atenta a la situación y al trabajo de las células de atención de emergencia coordinadas por la Procuraduría General de Justicia Local. En un comunicado, refirió que este problema que ha movilizado a organizaciones civiles, colectivos y a las propias autoridades para generar mapas de riesgo, a fin de contar con mayor información, merma el uso y disfrute del espacio público, la movilidad de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.